Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer craquelado con cola blanca. Para ello vamos a utilizar una botella de cristal. Da igual el tamaño y la forma que tengas. Utiliza la que tengas por casa. Vamos a empezar poniendo una imprimación sobre el cristal. Ya sabéis que el cristal es una superficie no porosa, la cual no tiene bastante agarre para que pongamos la pintura. Así que por eso ponemos una imprimación. También puedes utilizar gesso blanco. El siguiente paso será pintar toda la botella con pintura dorada. Voy a aplicar un par de capas de pintura para que el dorado me quede lo suficientemente intenso para que se vea después a la hora de craquelar. Ya se ha secado la pintura dorada y ahora vamos a aplicar una capa generosa de cola blanca sobre toda la superficie que queramos craquelar. Como veis estoy poniendo bastante cola. Antes de que la cola se seque, es decir, a continuación de aplicar la cola blanca, vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca. Es muy importante que intentemos no pasar dos veces por el mismo sitio para no mover la cola que hemos aplicado en la capa de debajo. Podemos secar al aire o podemos aplicar calor con una pistola de aire caliente. Como veis se va craquelando. Con la misma pintura acrílica dorada voy a pintar el tapón de la botella. Para este trabajo voy a utilizar esta servilleta a la cual le voy a quitar las dos capas blancas de debajo y me voy a quedar solamente con la capa decorada. También para recortar los dibujos voy a utilizar este pincel que tiene un depósito de agua. Así que con un poquito de agua voy a ir marcando las zonas por donde quiero recortar la servilleta y después romperé por esa zona. Cortando la servilleta de esta manera el corte no me queda uniforme y así se puede integrar mucho mejor en los trabajos que haga. Si cortásemos la servilleta con una tijera nos quedarían unos cortes muy bruscos y eso no queda bonito. Aprovecho para recordarte que si no estás suscrito aún a mi canal te suscribas y marques la campanita para recibir notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Como veis ya se ha secado la botella. Fijaros que craquelado más bonito ha quedado. Me encanta el craquelado grande. Y ahora vamos a continuar haciendo decoupage. Ya tengo recortada la servilleta y para pegarla vamos a utilizar un pegamento para decoupage con glitter o brillantina. Como siempre te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone mostrar más. Para el decoupage empezamos dando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Y también es un detalle importante que utilicéis un pincel ancho y plano. Con los trozos de servilleta vamos a ir cubriendo la parte de abajo de la botella. ¿Veis? Pinceladas desde el centro hacia afuera. Cargadas de pegamento y de esta forma no se hacen ninguna arruga. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora vamos a utilizar la misma pintura acrílica dorada que hemos utilizado durante todo el vídeo. Y una pequeña esponja para dar un pequeño matiz dorado en la parte de abajo. Con muy poquita pintura. Muy muy poquita. Y la vamos extendiendo con la esponja. Vamos a hacer esto en la parte de abajo de la botella. Y también en la parte que va en contacto con el tapón. En la parte de arriba. Vamos dando pequeños toquecitos de pintura de forma irregular. Ya tenemos la botella casi terminada. Se ha secado la pintura dorada. Y fijaros que bonita está quedando. Como toque final voy a aplicar una capa de barniz súper brillante. Este barniz le va a dar a la pieza un toque cerámico. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que precioso trabajo hecho con craquelado con cola blanca. En fin, si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.